Hasir, tengo un hígado de huidizo. ¿Qué demonios haces? No me acerques eso. Hay un barril detrás del establo. Ponlo ahí. Hasir, ¿qué pasa? Hijo, sé que estás en mil cosas a la vez, pero tengo que pedirte un favor personal. Claro, ¿qué necesita? Siento pedírtelo, pero yo no duraré nada ahí fuera. Mira, es sobre mi hija. Creo que se ha escapado de casa. ¿Esgi se ha escapado? ¿Por qué? Buena pregunta. Nunca he logrado saber lo que le pasaba por esa cabeza loca. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Solo se me ocurre en la casa de Osan. Eran íntimos. El novio, ¿no? ¿Era eso sobre lo que discutían la primera vez que vine? Niñato estúpido. Ese no sabe ni lo que es trabajar. No respeta a sus mayores, siempre con esa sonrisa de idiota y la gorra para atrás. Tranquilo, ya la busco. No se preocupe. ¿Y dónde vive el tal Osan? Vive en una granja cerca de Oasis. Y, gracias, siento tener que pedírtelo. Y, si la encuentras, dile que venga a casa, por favor. Ah, el señor Crin, ¿verdad? ¿Es usted una leyenda, lo sabía? No había conocido a nadie que se hubiera ganado la confianza de los hijos tan rápido como usted. Se han mantenido en la sombra desde que el gobierno prohibió todas las sectas religiosas ilegales en el país. ¿Las prohibió? ¿Por qué? Hace 50 años hubo una masacre y se desató el caos. Tuvimos que actuar rápido y no teníamos ni idea de qué había que hacer. Por aquel entonces, yo estaba metido en política, pero no era corrupto. No era corrupto. Yo voté en contra de la locura, pero nadie me hizo caso. Se rieron de mí. Les echaron la culpa a los hijos, pero yo sabía que se equivocaban. Mi madre se crió aquí y en su cuándolo. Maldito, no le digo. Ojalá pudiera decir que bien está lo que bien acaba. Solo espero que vivamos para ver el fin de esta locura. ¿Qué onda esta tía? Ya está en coma. Dicen que se fue la otra entonces. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. Usted ha visto sus efectos con sus propios ojos. ¿Con que sí tienen una cura? ¿Llamaría usted cura a una venda sobre una herida abierta? No. Lo que tenemos de momento es una solución temporal. Aunque estamos trabajando en cierto proyecto curativo, uno más permanente. Pero necesitamos tiempo. Y necesitamos que haya paz durante unos meses. Deje que adivine. ¿Se están quedando sin el Ixir? Por desgracia, sí. Una proposición. Tráiganos más y una parte considerable será suya. La madre le enseñará a utilizarlo. Podrá volver a Harran con su premio. O puede que decida quedarse con nosotros. Parece que tiene idea de dónde buscarlo. Muchos de nuestros hermanos salieron a buscarlo. Recientemente, hemos perdido el contacto con tres de ellos. Se suponía que debían mirar en una cueva. El que usted viera la niebla no puede ser una coincidencia. Se debe de haber derramado. Parece que alguien encontró el elixir y huyó con él. Así que hay que mirar en la cueva. Muy bien. Hasta pronto, hermano. Espero que vuelva con buenas noticias. Vale, al parecer soy el único valiente. Porque los otros días nada más se la... O sea, sí trabajan, pero atrás de las cercas. Dice que tengo que ir a... Joder, perro. No sé si había este... Un bombeo. De la campaña que se me hizo. Era atrapado o algo así. La verdad es que no. No lo he puesto. Sí, nunca lo he puesto. Entonces, todo. Esto es un problema que nadie me ha puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. ¡No! La verdad ya no voy a recoger sus ministerios porque pues literal tengo un chingo, ni los voy a ocupar y pues ya veis más al gran. Recuerden de todos modos. A ver dice buscar a ella. Me voy a quitar esto porque no sé. A ver verga. A lo mucho más no voy a terminar esto. No voy a quitar. Porque la vida siempre. Esas cosas están chidas. Me gustaría que por ejemplo se pudieran abrir las ventanas. No sé. Porque por ejemplo eso sí. Son muy repetitivos. O sea refiero que esta casa yo la vi varias veces. Pero fue está chido. Igual les digo me gustaría que me pudiera abrir por lo menos las ventanas. Que tuvieran más interacción. Eso siempre es lo que a mí de cierta manera he demandado en los videojuegos. De que tengas más interacción con los espacios. No sé. No sé. Ah! A ver si ya no tengo más armas. Pero no está cerca de la cara. ¿De donde venían esos? Seque habían llevado a católicos A ver Ah, pero le dije que no Pero tú sí, no sé si a buscar que ahí No, no sé si pendejo Perdón, les conté un gran problema Yo no puedo agarrar las cosas Porque como soy un superviviente aquí, cada cosa que encuentres es muy necesario para la supervivencia Entonces si siempre tengan ahí como que en mente eso De que algo, siempre y cuando sepan utilizarlo, si lo encuentran repetidas veces Pues siempre es por algo de enseñar No encuentro ese cabrón ¿Dónde está el cabrón? No mames, yo creo que el pendejo ya se murió Al menos que esté aquí, entre la paja haciéndose una pajilla Pues no, no está aquí O sea, ya busqué la casa, esta granja Ya solamente quedaría aquí Pero pues aquí también ya Ya había entrado, ya había checado No mames, son de mierda, estoy seguro Y un poquito a tres metros de agua A menos que... no, creo que ya había estado aquí Sí, sí, ya había estado acá No mames, ay, no puto pos el pendejo Lo has hecho No mames, estoy en la mierda Creo que el pendejo está aquí No mames, no опять, no, me cubro No mames, yo creo que el pendejo A ver, algo en la extensión. ¿Está ahí? No, está abajo. Ah, miren, creo que aquí se puede entrar. Sí, no. Ah, no, sí. Pero tampoco está el cabrón aquí. No lo sé, banda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! No sé si buscar un cadáver o buscar una anilla Madre mucosa Y luego hay aquí un chino de camper Vale, v*** De verlas a las dos, vivas ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has atravesado ese infierno? Yo podría preguntarles lo mismo, ¿en qué estaban pensando? Cuando llegamos solo había un par de mordedores deambulando por aquí Sí, pero luego aparecieron unos bandidos y empezaron a disparar Y de pronto todo se llenó de no muertos Ya, bueno, pues ahora toca volver, tu padre está preocupado por ti ¿Eh? No vamos a volver De eso nada, Kai Eso no es decisión de mi padre Es que, de verdad, sabía que eras cerca, pero no pensaba que estuvieras loca Nos vamos a Harran Dara y yo Queremos vivir nuestra vida Pero escucha En Harran corren el mismo peligro que aquí No pienso pasarme la vida encadenada a la pierna de mi padre como si fuera un pinche perro Pero no puedes Te dije que un día te pediría un favor Pues hoy es el día Necesito que nos ayudes Sabemos que Harran es peligrosa Pero este sitio nos está matando Tú acabas de llegar Imagina vivir aquí Imagina vivir con esa gente Imagina hasta qué punto te hartarías Hay un túnel no muy lejos de aquí Un camino hasta la ciudad Allí es a donde vamos Muy bien, muy bien Pero antes necesito comprobar el túnel Prométanme que no saldrán de aquí Hasta que les diga que es seguro Lo prometemos, Kyle Gracias, muchísimas gracias Vale No me gustan mucho las granadas caseras Déjenme decirles Explodenlo ¿Por qué hay militares en esta puerta? Vale, no se habrá un minuto, chicos refresh Tengo el aire No puedes vicar Vamos a entrar No es necesario Resuelva Esperen Tengo que entrar Tengo que entrar Tenlo Sí Aku Tengo que entrar Tengo que entrar Servir La mercancía está intacta, repito. La mercancía está intacta. Necesitamos asistente al invierno. Cambio. Ok, esto sí está interesante, ¿eh? Era un convoy. No era un invierno. El equipo argentino. Hemos tenido que ser un desvío. La mercancía está intacta. Repito. La mercancía está intacta. Necesitamos asistente al invierno. ¿Pero qué pasó? Hubo un derrugado. La mercancía está intacta. Aquí se va a llegar. Pero algo, algo los detectó. La mercancía está intacta. Aquí se va a llegar. La mercancía está intacta. La mercancía está intacta. ¡Necesitamos asistencia de inmediato! ¡Cambio! ¡Variant 5! ¡Hemos tenido que tomar un desvío! ¡La mercancía está intacta! ¡Repito! ¡La mercancía está intacta! ¡Necesitamos asistencia de inmediato! ¡Cambio! ¿La mercancía está intacta? ¿Entonces? ¿Dónde está? ¡La mercancía está intacta! ¡Repito! ¡La mercancía está intacta! ¡Necesitamos asistencia de inmediato! ¡Cambio! ¡Variant 5! ¡Hemos tenido que tomar un desvío! ¡La mercancía está intacta! ¡Repito! ¡Variant 5! ¡Variant 5! ¡Hemos tenido que tomar un desvío! ¡La mercancía está intacta! ¡Prepito! ¡La mercancía está intacta! ¡Necesitamos asistencia de inmediato! ¡Cambio! ¡Sí! ¡Variant 5! ¡Exacto! ¡H sites! ¡Prepito! ¡Cambio! ¡Fariant 5! ¡Cambio! ¡Variant 5! ¡Los S commercializan! ¡Prepito! ¡Fariant 5! ¡Los S industrializan! ¡128, N6! ¡Cambio! ¡Variant 5! ¡Wariant 5! ¡Hemos tenido que tomar un desvío! ¡La mercancía está intacta! ¡Repito! ¡Se us refleja! ¡Necesitamos asistencia de inmediato! ¡B en verdad! Repito, la mercancía está intacta. Necesitamos asistencia de inmediato. Cambio. Mire, mire. Aquí varía 5. Hemos tenido que tomar un desvío. La mercancía está intacta. Repito, la mercancía está intacta. Necesitamos asistencia de inmediato. Cambio. Pues no sé. Mire, mire. Aquí varía 5. Hemos tenido que tomar un desvío. La mercancía está intacta. Repito, la mercancía está intacta. Necesitamos asistencia de inmediato. Cambio. ¿Hombres de raíz? Oiga, ¿está por ahí? Estoy en la cueva que me dijo y he encontrado a dos de sus hermanos. Muertos. También he oído una llamada de socorro. Hablaba de una mercancía que no está aquí. Así que lo han robado. Muy bien. Sigue investigando, por favor. Intentaremos recopilar información sobre el tercer hermano. Hay que prestar atención a los uniformes amarillos y a un símbolo, tres rayas horizontales. Disculpe. Esos bandidos son los matones de raíz. Son peores que los no muertos. Lo que pasó en el Jarran fue culpazo ya, básicamente. Ah, ya veo. Gracias, Kyle. Seguro que esa información nos resulta de utilidad. Pues bueno, creo que de momento ya he completado la misión. Está bien como el Jejito. ¡Gracias! 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 Pues sí, efectivamente de momento ya se completó la edición voy a seguir investigando a ver que más sale y recuerden que si no están suscritos al canal se pueden suscribir es totalmente gratis y nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima